Llegar a los 100 años de vida es un privilegio que no cualquier ser humano puede disfrutar. Más aún cuando se goza de buena salud, vitalidad y una hermosa familia. Con este privilegio, arriba Concio a su centenario. Un niquereño longevo que cumple sus 100 años y disfruta de capacidades increíbles para una persona de su edad. Él se baña solo, él come solo, él hace un tiempito atrás, Robertico hacía algo, hay que alcanzar una llave, él se alcanzaba a ver, muy laborioso ahí con Robertico. Por ahora, caminar, darme el traguito, comer y hacer una boberita aquí de trabajito, ahí pequeño. Pero me siento bien, de verdad. Con una hermosa familia compuesta por ocho hijos, Concio reconoce la importancia del trabajo y los valores para formar un hogar. Un hombre que supo criar y educar a sus hijos para recoger frutos que hoy lo llenan de regocijo. Decirle que lo hagan como yo lo he hecho, tranquilamente, querernos, amarnos, ser una familia. Mi mamá y mi papá estuvieron casados más de 70 años. Yo vivo muy orgullosa de mi papá. Siempre trabajó él solo para criar, nosotros éramos ocho. Con el esmero de quien protege un valioso tesoro, Concio recibe el cariño de su familia. Con la capacidad mental de una persona joven aún, cuenta historias de su vida, su esposa y su madre, quien vivió también hasta los 105 años de edad. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Gran Mar. ¡Gracias!